Vamos a hablar de una de esas cosas que me preguntáis a menudo, últimamente os estoy haciendo muchos vídeos que son peticiones, que me pedís, por cierto tenéis que disculpar la voz de ultratumba que tengo, pero me estoy recuperando de un resfriado que empecé la semana pasada y todavía suena un poco como camionero y bueno, olvidaros del tono de voz, de lo que vamos a hablar hoy es de eso que me preguntáis tanto y que es sobre mi color de cabello, que color de cabello utilizo, que tinte utilizo, si es que utilizo tinte, de que color es mi cabello, como podéis tener el cabello que tengo yo, el color de cabello, me lo preguntáis mucho, mucho, mucho. ¿Cómo te sorprende la vida a veces y las cosas? Yo llevo tiñéndome el cabello desde los 18 años, bueno, no, desde antes, desde antes, desde los 16 años, no me teñí todo el cabello, sino que a los 16 años lo que hice fue que me decoloré, tenía el cabello bastante largo, más o menos tan largo como ahora, yo creo, o quizá un poco menos, y me decoloré, estaba muy de moda por aquel entonces, toda esta parte, un hombre que ha vuelto ahora después de tantos años, me decoloré toda esta parte, pero me la teñí de morado. Entonces yo tenía 16 años, yo era una chica muy creativa, muy creativa por llamarla de alguna manera, ¿no? Así como un poco loquilla, ¿no? Un poco como que, bueno, iba muy a mi rollo, me encantaban las cosas de colores, me encantaba todo lo, sí, lo colorido, lo rarito, lo inusual. Después, creo que ya después de eso, alguna vez me he echado algún champú de color, pero no, como pigmentos, pero no me hacía nada, no me teñía el pelo. Y después, a los 18 años, ya sí empecé a teñirme el pelo de manera regular, todos los meses, empecé a los 18 años, justo, me parece que fue un par de días antes de sacarme el carnet de conducir, de ir al examen, me teñí el pelo de negro, negro a zabache completo. Y yo seguí así con mis modas un poquito raras, ¿no? Un poquito así como, bueno, y con el pelo completamente negro. Y bueno, la verdad es que cuando tienes esa edad, pues casi todo te sienta bien, ¿no? Pero el negro no es un color ideal para mí. Hoy en día no me teñiría el pelo de negro, ni loca, otra vez. Entonces, ya después de eso, me seguí teñiendo el pelo de negro hasta que empecé la universidad, y creo que el primer año de universidad también lo llevé negro. Me corté el cabello antes de empezar la universidad, bastante cortito por aquí, por los hombros, y creo que ya en los últimos dos años de universidad me lo empecé a teñir de rojo. Y lo que utilizaba era... salió una espuma, que no me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo para nada. Era una espuma, era como un aerosol, y lo agitabas, y era como espuma del cabello, y salía roja, y te la ponías por el pelo, y entonces te quedaba el pelo pues rojo. No era como un tinte muy agresivo, no tenía amoníaco, ni tenía nada, era más como un colorante, ¿no? Como un pigmento. Y así me tiré, yo creo que sí, casi hasta el final de la universidad, y al final, ya como el último año de universidad, ya empecé a buscar colores que eran más parecidos a mi color. Me corté el pelo muy corto, muy muy corto, en el último año de universidad. Ahí fue cuando me empecé a obsesionar con que mi pelo tenía tonos naranjas y tenía tonos rojos, naturalmente, porque yo soy una mujer cálida y mi cabello siempre va a tender al rojo y al dorado. Y entonces me obsesioné muchísimo con que yo no quería ese color, y me pasaba la vida poniéndome rubios cenizas. No rubios, o sea, nunca he sido rubia, no me ponía rubia, pero quiero decir que el color era como un rubio oscuro ceniza. Siempre, siempre, siempre trataba de ponerme tintes sin amoníacos. Durante toda la vida que he usado tinte, como no tengo canas, no me han salido todavía, con una excepción que ahora os cuento, nunca he tenido que usar tintes con amoníaco. Entonces siempre utilizaba estilo casting, estilo de ese tipo como champús colorantes que no dañan tanto el cabello. Pero, a decir verdad, os tengo un post muy largo, muy completo, de por qué esos colorantes de farmacia o de droguería no son buenos para el pelo y te acaban volviendo el pelo naranja, y ese era el problema. Entonces, a lo que os decía de la excepción, me lo habéis visto seguro en otros vídeos, porque siempre se ve, yo no sé si se ve ahí bien en la cámara, en otros vídeos se ve muy bien, ahí creo que se ve bastante bien, ahí creo que se ve bastante bien. Tengo un mechón blanco que me salió, ahí lo estáis viendo, me salió a los 21 años o por ahí y la razón fue, yo no lo tenía, me dio un vitíligo, que un vitíligo es una mancha blanca, una mancha sin pigmentación que te sale de repente en la piel, y a mí me salió aquí, porque llevo maquillaje no lo podéis ver, pero si estuviera bronceada y sin maquillaje se ve aquí como un parche blanco que tengo, no tengo pigmentación, y esa pigmentación me llegó al pelo, me llegó a esta parte, y entonces este mechón perdió la pigmentación, entonces ese mechón siempre lo tengo blanco, es como mi mechón de Cruella de Vil, ¿no? pero no son canas en sí, no es canas por edad, sino que es un mechón blanco por el vitíligo, eso en inglés lo llaman un mallet strike, y hay gente que lo tiene por distintas partes del pelo, de repente le sale un mechón blanco, no me molesta tenerlo, la verdad me parece divertido, me parece simpático, la gente cuando lo ve se parte de risa, a mí me parece genial, o sea, no tengo ningún problema con él. Y así poco a poco ya vamos llegando al día de hoy, ya después, como a los 24 años me parece que fue, me hice una permanente, que fue maravillosa porque quedó muy muy bonita, tenía el pelo corto por aquel entonces, y quedó muy bonita el primer mes, después se volvió horrible y el pelo se vuelve... Era como un pelo de escoba horroroso, la cosa más fatal del mundo, y entonces lo que hice ya fue cortarme el pelo otra vez, volvíme a cortar muy cortito, ya para quitarme toda esa permanente, pero yo seguía luchando con el naranja del cabello, que todavía lo tenía, por las oxidaciones, ya sabemos, ya os lo he contado. Y entonces para matar ese naranja empecé, y este es cuando os escribí aquel post tan 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 bueno de todas las cosas sobre el tinte y demás, y de cómo teñirse en casa como profesionales, sin dañar el pelo y sin oxidarlo, empecé a utilizar este de Bella Color Touch, que es el 671, que este habló en el post, entonces tiene el castaño oscuro, que es el 6, y el rubio ceniza, que es el 71, de nuevo para matar esos colores, y lo usaba con la agua oxigenada, la oxigenta, la emulsión, como os decía, al 1,9%, en vez de ser 20 volúmenes, son 6 volúmenes, por lo tanto, este ya no oxida el cabello de la manera que lo oxidan las de droguería y demás. Y con eso me seguí quitando esa oxidación, digamos, tapando esa oxidación, y ya finalmente hace algo más de un año, entre año y año y medio, ya decidí que no más, decidí que no me ponía más tintes, y todo fue porque la última vez que me eché el tinte, me quedó bastante oscuro, y yo seguía pensando, este oscuro es demasiado oscuro para mí, obviamente pues soy un otoño suave, y además era muy ceniza, por lo tanto no me quedaba bien, porque era demasiado frío y demasiado oscuro para mí, y empezó a pasar ya demasiado tiempo hasta que me tenía que poner el siguiente tinte, y de repente empezaron a salirme de la nada mechas, mechas súper bonitas, todo el mundo comentaba mis mechas, todo el mundo me decía, ¿te has hecho mechas? ¿qué bonitas son? Todo el mundo me lo empezó a preguntar, y yo no me había hecho absolutamente nada, y entonces es cuando me di cuenta, después de tantos años habiéndome teñido el pelo, sin haberme lo dejado descansar, que mi pelo de forma natural tiene bastantes colores, y pues entre esos colores está que tengo mechas naturales, mechas que me salen, como mi cabello es muy fino, pues me salen con el sol, sobre todo me salen mucho en la zona del flequillo, y aquí la verdad es que la cámara no lo capta muy bien, en un segundo lo que voy a hacer es subir la luz, por eso decidí no volverme a teñir, mis amigas empezaron a decirme, no te lo tiñas, si lo tienes súper bonito, tienes mechas naturales, la gente paga por tener mechas, mejor no te tiñas, y sigue viendo a ver cómo te ves. Como estaba tan largo, toda esta parte de aquí seguía teniendo tintes antiguos, entonces era más oscuro mi cabello de aquí para abajo que lo que era en la raíz, porque mi cabello realmente no es completamente oscuro, mi cabello es como un castaño medio. Me compré este pigmento cálido, es de Color Restore y es el Warm Honey, y lo que es, es un pigmento, no tiene ningún tipo de amoníacos, no tiene nada, no tiene absolutamente nada, de hecho dura dos o tres lavadas, lo que es, es un pigmento que se deposita sobre el pelo y le devuelve sus tonos cálidos, entonces, y eso me fue recuperando como esos tonos, pero yo seguía viendo muy oscuro en esta parte. Entonces lo que hice fue, en un viaje en verano que hice a Madrid, fui a la peluquera de mi madre, que es una chica fantástica, y ella me hizo exactamente lo que quería, porque yo quería como un, ese, lo que en España se llaman las mechas californianas, que en inglés se llama el efecto hombre, y es simplemente decolorar un poquito, yo no quería mucho, no lo quería muy exagerado, y que fuera muy natural ese degradado, ¿no? Esta parte de aquí. Si lo queréis igual que yo, lo tenéis que pedir muy muy ligero, que os hagan algo muy suavecito, y ellas lo que hacen es, primero lo cardan todo hacia arriba, no os lo hagáis en casa porque podéis dejaros, que en vez de que quede degradado os quede un corte, mejor que lo hagan ellas, ellas lo cardan muy bien, y después ponen sus decolorantes y demás, que os lo haga muy suave, muy poquito, que es simplemente para ese tonito, ¿no? Ese, ese, ese tonito dorado, ¿no? Pero yo no le pongo absolutamente nada. Lo que ella me puso en su día, es este que también me lo compré, y este es otro pigmento, que es de Revlon, y es el Havana 3 en 1. Esto en realidad es una mascarilla, te deja el pelo súper suave, es una pasada. Y no tiene nada, nada que pueda agreder el pelo, de hecho lo puedes usar siempre que te laves el cabello, si quieres, y lo que hace es dar todavía más tono cálido, y bajar, digamos, si el decolorado te hubiera quedado con tonos naranjas, al decolorar, pues te quita esos tonos naranjas, y te deja el tono dorado, ¿no? Es un tono dorado muy bonito. Pero en mi caso, a mí el cabello no me quedó con tonos naranjas, no me quedó con tonos feos, me gusta muchísimo más, porque este, este oscurece un poquito el, el degradado lo oscurece, te lo pone casi del mismo tono que el resto del cabello, pero más, más cálido, ¿no? Entonces, realmente a mí me gusta tener ese degradado, entonces lo he dejado de usar. Bueno, ahí está la luz a tope, y yo creo que ya sí más o menos podéis ver de lo que estoy hablando. Podéis ver los tonos dorados por aquí, se ven bien, se ven por aquí, también lo podéis ver. Ahora ya con la luz así fuerte, se puede ver bien el color real de mi cabello, que no es tan oscuro como muestra la cámara, sino que es más bien un rubio oscuro, o un castaño medio claro, por ahí, y podéis ver las iluminaciones que tiene, el, mira, los tonos dorados, qué bonitos han quedado, por el degradado. ¿Veis? Ahí estáis viendo las mechas naturales que me salen. Eso es todo realmente. Yo lo que hago es cuidarme muchísimo el cabello, pero ya no me he hecho absolutamente nada más. Este degradado me lo hice a principios de julio, y ahí sigue, lo bueno de los degradados es que como duran tanto, duran hasta que te cortes el pelo, entonces te daña menos el pelo que estártelo teniendo cada tres o cuatro semanas. Y como os lo decía, yo he abrazado ya mis colores naturales, ya no tengo que luchar contra los naranjas, me encantan los tonos dorados que tiene mi pelo, me gusta muchísimo su calidez. Es un color que no conocía porque hacía tantos años que me teñía el pelo que ya no me acordaba de qué color era mi pelo natural, y la verdad es que me gusta tanto que yo creo que lo voy a dejar. ¿Qué pensáis vosotras? Pensad que si luego lo queréis más fuerte, yo a veces pienso, a lo mejor para el verano que viene me lo hago un poco más fuerte para que sea más veraniego. Pues lo podéis volver a hacer, es que no hay ningún problema, eso es lo bueno del degradado. Empezad poquito. Así que ya está, hermosuras, esa es la historia del color de mi cabello. Me encantaría poder deciros que tengo un tinte específico y que os compráis ese y podéis conseguir el mismo color que yo, pero veis que en realidad no es tan difícil. ¿Por qué no probar en vez de a teñir a dejar colores naturales y hacer como esos degradados y esas cositas así para ver con qué color nos quedamos? Si a vosotras no me gusta saber qué hago yo, a mí me encanta saber qué hacéis vosotras y me encanta que me mandéis mensajitos. Así que os mando un beso gigante, contadme si os ha sido útil este vídeo y qué queréis ver pronto. Besos grandiosos, grandiosos, grandiosos de todos los colores de los tintes del mundo. ¡Chao belletones! ¡Chau chau chau! ¡Bye! ¡Suscríbete!